Hola, mi nombre es Yulia Prospero y yo soy la creadora de Amando Mi Casa. Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy te traigo una receta, o más bien, bueno, son dos, porque es la comida completa. Mira, hice unas chuletas en salsa de ciruela con unos espárragos con queso parmesano que quedaron súper deliciosos y hoy quiero compartirlos contigo. Si quieres saber cómo es que se hacen estas recetas, entonces te invito a seguir viendo el video, pero no se te olvide suscribirte al canal, el botón está en la parte de abajo, dice suscríbete, dale click a la campanita para que así YouTube te mande un mensaje cada vez que hay un video nuevo en este canal y no te pierdas ninguno de ellos. Vamos a ver el paso a paso de esta receta. Como siempre, todos los ingredientes para hacer esta receta están en la caja de la descripción y lo primero que vamos a hacer es poner a remojar las ciruelas en el vino. Esto lo vamos a hacer antes de comenzar la receta para que las ciruelas estén súper suaves e impregnadas con este vino delicioso. Aquí ya estoy friendo las chuletas en un sartén. Las voy a dejar que se doren súper bien por ambos lados. Vamos a decir que vamos a dejar las chuletas más o menos 3 minutos de cada lado para que queden así doraditas como está quedando esta. Tienes que estarlas vigilando, obviamente, pero lo más importante es que queden así doraditas. Vamos a voltear esta otra. Y bueno, mira, aquí esta parte quedó sin coser bien. Esto no está bien. Necesitamos volver a voltear la chuleta y que se cueza bien por todos, todos los lados. Entonces, 3 minutos de cada lado que queden doraditas por todos lados. Esto es muy importante porque estamos hablando de carne de cerdo. Ya que están las chuletas bien doradas por ambos lados, voy a agregar la cebolla que ya está partida en cubitos y voy a agregar el tomillo. Voy a revolver muy bien todo esto para que se acitrone muy bien la cebolla. El sabor y el aroma de las chuletas mezclado con la cebolla y el tomillo, no saben. De hecho, la cocina huele delicioso. Van a quedar riquísimas estas chuletas. Ya que la cebolla esté muy bien acitronada, vamos a agregar las ciruelas que habíamos dejado remojando en el vino. Vamos a ponerlas sobre las chuletas y vamos a dejar que este nuevo sabor se impregne en todos estos sabores que ya tenemos en el sartén. Vamos a revolver muy bien y vamos a hacerle lugar en la parte de abajo del sartén a las chuletas para que queden por abajo del líquido y se impregnen muy bien de estos sabores. Y ya que están todas las chuletas acomodadas por abajo del líquido, dejaremos que hierva bien para que se cuecen las ciruelas, se evapore el líquido y todos estos sabores se impregnen dentro de las chuletas y queden súper súper suavecitas. Mientras se cuecen las chuletas, vamos a trabajar con los espárragos. Ya los lavé muy bien y les corté la parte de abajo de los tallos, que es la parte blanca, que está muy fibrosa, está dura. Así que preferimos quitarla y que nos quede la parte verde, que es la parte suave y más rica. Las estoy poniendo en una charola para hornear y les voy a poner un chorrito de aceite de oliva. Para tener todo el sabor, es importante que los espárragos queden muy bien cubiertos con el aceite de oliva. Y como siempre te digo, que elijas un aceite de oliva extra virgen es mucho mejor a los que están más refinados. Para sazonar estos espárragos, tengo una cucharadita de cebolla en polvo, una de ajo en polvo, media de pimienta y una cucharadita de sal. Voy a revolver todo esto y después se los voy a poner a los espárragos. Y cuando la mezcla de polvos esté muy bien mezclado, entonces vamos a espolvorearlo por encima de los espárragos, cubriendo bien todos ellos. Pero para cerciorarnos de que sí queden bien cubiertos por todos lados, usando nuestras manos vamos a revolverlos muy bien. La mejor herramienta para esto son nuestras manos, así que mételas a cocinar y revuelve muy bien todos estos espárragos, así quedarán todos llenos de los polvos, llenos del aceite de oliva. Al final vuélvelos a extender bien en la bandeja para que ninguno quede sobre el otro, sino que queden bien extendidos y están listos para meter al horno. Y bueno, aquí ya están los cejotes listos para entrar al horno eléctrico, lo voy a dejar unos minutos. También puedes hacerlo en horno convencional. Y regresando al sartén de las chuletas, ya saqué las chuletas para revisar cómo está el líquido y como ves ya se ha reducido bastante. Ya están los sabores impregnados, las ciruelas cocidas, entonces es momento de apagar la estufa, dejar que se enfríe para después poder licuar. Han pasado unos minutos, las ciruelas ya están frías, así que vamos a licuarlas. Voy a poner en esta licuadora la ciruela, la cebolla, todo el líquido que tienen, porque tienen todas las especias que les hemos puesto, así que va a quedar riquisísimo. Ponemos la tapa y vamos a llevar a licuar estas ciruelas para que nuestra salsa quede ya lista y la podamos disfrutar con la chuleta. Si te gustó la textura de la salsa, pues ya está lista. A mí me pareció que la mía quedó un poco espesa como puedes ver en el video, así que lo que voy a hacer es ponerle un chorrito de líquido. Puedes usar agua, puedes usar caldo, lo que tengas en casa está bien y llegar a la textura que te guste para ponerle a la chuleta. Este es el momento de rectificar la sazón de tu salsa. Si crees que le falta sal, ponle sal. Si crees que le falta pimienta, agrégasela, pon lo que necesite la salsa para que quede a tu gusto. Los espárragos te deben quedar al dente, es decir, se tienen que sentir suaves pero por dentro crujientes. Un minuto antes de que estén listos los espárragos, abre el horno y espolvorealos con queso parmesano. A mí me gusta comprar el trozo de queso parmesano y rallarla yo misma. Esos que venden en polvo, la verdad es que no me gusta porque no sé si realmente es queso parmesano o no, no confío. Así que lo que hago es comprar una pieza de queso que siempre tengo en el refrigerador, un pedacito, lo rayo y se lo pongo arriba a los espárragos. Voy a cerrar el horno una vez más, solamente un minuto más para que el queso se derrita y estamos listos para sentarnos a comer. Como viste es súper fácil hacer la receta, las chuletas con la salsa de ciruela y los espárragos quedan perfectos, son una comida riquísima. Yo lo que voy a hacer es acompañar con una ensalada de jitomates y así agrego otro color a la comida y queda perfecto porque ya tengo mi proteína, mi vegetal cocido y mi vegetal crudo y para mí es la forma ideal de comer. La verdad es que la salsa de ciruela queda exquisita, me encanta el toque del tomillo, de verdad es deliciosa. Te invito a hacerla, te invito a probarla y sé que no te vas a arrepentir. Y bueno como siempre te digo, si te gustó esta receta, si piensas que la vas a hacer, te invito a darle un like a este video y si conoces a alguien que está buscando una receta deliciosa para hacer de comer, entonces compártelo este video. Y si quieres que sigamos en contacto durante toda la semana, te voy a dejar en la caja de la descripción mis redes sociales para que me sigas por allá y así seguimos la conversación en las redes sociales pues durante toda la semana. Te espero por allá. Y bueno, si tú quieres quedarte conmigo a ver más videos, te voy a dar unas recomendaciones. Este video de aquí es el último video que he subido, te invito a ver las novedades. Este video de aquí es una selección hecha especialmente para ti. Este video de aquí es otra receta que también te va a encantar y te vas a chupar los dedos. Y si quieres más tips para hacer más fácil la vida en el hogar, entonces suscríbete aquí al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en la siguiente. Bye bye.